Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Game y hoy les traigo un druida agro barato, baratinga, no lleva legendarias y me parece que no lleva épicas, así que muchachos este mazo está fuerte, es tier 1 según Hearthstone Replay, la página que trae mazos y que arma también los tier list, así que taberneros para aprovechar, si quieren partidas cortas que ganen y encima barato, ya les traigo el mazo. Druida bestias, druida agro, que tal, si están dando bien, como que no anduvo antes bien, bueno no lo sé muchachos, pero la cuestión que este es bastante fuerte, obviamente como todo agro si nos limpian la mesa los turnos iniciales se nos complica, pero del momento que ponemos 2 o 3 esbirros y no los remueven, fiesta total y casi asegurada la victoria. Bueno, que lleva, lleva forma acuática para buscar lo que necesitamos, campesino para robar, compañera radiante para darle 2 puntitos de salud por ejemplo al campesino para que no lo traden, druida de rarecife para poner una cometida si necesario, si no un provocar, evidencia plantada porque es el hechizo de naturaleza y ahora vamos a ver por qué es importante, además que nos da hechizos buenos para jugar el mismo turno que la jugamos, porque van a costar 2 menos, ofidiano despiadado, raíces vivas también hechizo de naturaleza, elige una opción, sembrar la tierra también naturaleza y elige una opción, los troc para molestar al rival, carpintera justamente para robar un hechizo, elige la opción y dividirlo, ahí ya vimos 2 que los podemos dividir, tenemos sentinelas que todo mazo agro los lleva, cocinero corrupto, carta que dije antes de la expansión que esto iba a haber en todo agrojuego porque cada 3 puntos de daño que hagamos o más al rival, esto va a robar carta, buenísima, es un 2 de maná, 1-4 tiene mucho salud por ser 2 de maná, marca de lo salvaje, y bueno, más 2 más 3 algún esbirro para darle también provocación y además es naturaleza y por qué hablamos siempre naturaleza, porque está la naga, la naga heraldo de la naturaleza, justamente si lanzaste un hechizo de naturaleza mientras tenías esta carta en la mano, otorga más 1 más 2 a tus esbirros, o sea, esto una vez que la tenemos en la mano y lanzamos cualquier hechizo de naturaleza, ya está activada, después la podemos usar cuando queremos, no es necesario usarla en ese mismo turno, por eso lo importante es la naturaleza, y por último, furia de la manada, como vimos nos lleva a épica, muchachos, debe ser el mazo más barato del meta, otorga más 1 más 3 a tus esbirros, también, buenísimo, si bien no es poquito el ataque que da, si no sería rota la carta, da mucha salud, lo mismo esto, si fuese más 2 más 2, prácticamente el mazo estaría roto también, entonces lo hicieron más 1 más 2, de manera que no den tiempo, aquellos que no jugamos agro, a responder a las jugadas, así que fíjense muchachos, todo es baratinga, común y raro, esto es increíble, bueno, el mulligan de estos, campesino, obviamente, que más podemos bajar como turno 1, el ofidiano también, busquémoslo como turno 1, grandes drops de 1 para jugar, al igual que el troc, son todos drops que queremos tener al inicio, como turno 2, carpintera improvisada siempre, busquenla, sentinela, espinado siempre, busquenla, cocinero también, es un buen drop de 2, ya les digo, por la salud es muy difícil de matar, así que lo pueden dejar en la mano, y yo, a ver, esta carta yo me la dejo en la mano, tabernero, ¿por qué? porque muchas veces no viene, no viene la carta, entonces necesitamos bufar y a veces no ganamos la partida, porque no encontramos ni esto, ni esto, y bueno, entonces, esto yo lo dejaría en la mano siempre, porque siempre vamos a tener hechizo de naturaleza, que hay mucho, ya la activamos y después la jugamos cuando conviene, generalmente convendría jugarla con 3 o más esbirro, con 2 esbirro muy poquito, pero jugarla a tempo en turno 3, activada con 2 esbirro en mesa, por qué no, no lo piensen, somos agresivos, tenemos que terminar la partida rápida, esto en turno 5 se termina prácticamente, vamos a ver las partidas, ¿eh? y qué más, y nos lleva abono, esto nos lleva abono, ahora que me estoy dando cuenta, nos lleva el abono, muchacho, esto es fundamental para robar carta, ¿no? pero bueno, muchas veces el abono a mí me la dio esta carta, evidencia plantada muchas veces nos da abono para jugar por 0 de maná, es buenísima, pero fíjense que nos lleva abono, y tampoco lleva otra cosa que yo le hubiese puesto y no estaría mal, esto, ¿eh? poder de los salvajes, si bien no es naturaleza, más 1, más 1 a todos los esbirros, estaría genial también, pero bueno, confiamos en la lista que son los mazos que usan los maestros, ¿no? los grandes maestros, los que realmente compiten, y bueno, ellos prueban muchísimas listas seguramente, y les funcionó mejor esto, yo por ejemplo sacaría 2 compañantes radiante, este esbirro yo lo sacaría y pondría esto, o pondría abono, bueno, para mí, pero bueno, ustedes lo pueden probar también, ¿eh? por lo pronto vamos a traer la lista así, tal cual como es, y vamos a ver las partidas, dejen su like, aguante los pibes. El problema es este que me lo va a matar, el Gark, esto no lo quiero, esto no lo quiero, empieza él, ¿no? Cuando decía, cuando se ve el mismo mazo, o el mismo héroe repetido muchas veces, o sea que nos toca contra mago, contra mago, contra yamán, contra yamán, contra yamán, hay que nerfear para el bien del juego, están todos jugando mago, es uno de los más fuertes, qué lindo, y bueno, no lo puedo creer, esta gente loca, vamos a darle la concaña rápido, porque estos tipos si no se ponen insoportables, que impresionante, el poder del señor del fuego devorará a nuestro mundo. Bueno, le damos más uno de ataque, a ver si me viene la, sería buena, ¿no? Obviamente no va a venir, Ojo que esto no está mal, ¿eh? Ah, no, pero ya me lo mata con poder de él, ¿eh? ¡Hora del toque final! ¡Qué impresionante! El poder del señor del fuego devorará a nuestro mundo. Mirá vos, este tipo, la cosa que hace. No se puede creer, encima salen con todo, muchachos. No le voy a dar ataque, porque me los va a barrer ahora, así que... ¡Hora del toque final! ¡Qué impresionante! Dale, bajá tu esbirro de cuatro, garka. El poder del señor del fuego devorará a nuestro mundo. Eso es lo que pasa. No lo tenés, yo tengo muchas cosas para hacerte. Por ejemplo, este, a ver si tenés algo para esto. Puedo hacer esto, esto y esto. Es birro, dijimos que no, no hay problema. Así que... El poder del señor del fuego devorará a nuestro mundo. Si, todo es muy lindo, pero... Todas... Claro, este mazo es lleno de... Cosas pedorras, muchachos. Estamos robando como loco, pero... Como que no sirve, ¿no? Hay que saber usar los restos. No... Qué poder más maravilloso. Qué porquería, ¿no? Ahora viene la furia, muchachos. Ahora. Ahí, ahí, ahí. Porque no vino antes, ¿no? Vamos a robar todo el mazo, muchachos. Estamos a 10 cartas. Pero no tengo para bufar. Es una joda esto. Otro más de eso. El poder del señor del fuego devorará a nuestro mundo. Moriste, garca. Dale, Capión. Dale, Capión. Deje su lado. Ahí tienen. El counter de mago, muchachos. Insoportable. Al final. ¿Aun tenemos cuentas que salvar? Hermano. Debes afrontar las consecuencias de tus acciones. Que garca, justo contra un demon hunter que me caga el drop de uno Que increíble Turno uno, esto, esto lo puedo dejar Lo dejo porque es el único buffo que tenemos muchacho Y pierdo partida porque no me viene el buffo Bueno, vamos a ir con esto entonces Capac, no, eso tiene pinta a pícaro Tiene una pinta a pícaro terrible eso No, no lo es Hay que saber usar los restos A ver Si sigue limpiando mesa, Teresa Roba tu temido de menor costo Ok, que vas a jugar Y acá bufeo muchachos, que voy a andar esperando Esa carta, esto muchachos hay que dejárselo en la mano Olvídense Olvídense Se pierde partida por no tener buffo Ah, claro El mazo loco, yo lo subí al canal Bueno, esperate Si, puedo hacer dos de daño de acá O puedo hacer un montón Puedo hacer esto, más 2 y más 6 Por qué me voy a privar de hacer 5 de daño Si el que tiene que tradear es él Uy, qué buena es Buena jugada Espero que no saque nada poderoso Y se murió, si no No me jodas, que vas a sacar Provocación, bueno, bastante mal arroba Juega el DH que está rotísimo El DH, papá Me cansé de ganar con el DH El mago Me gana el mago El único mazo que me gana es el mago con el DH Así dejas de llorar Callate, amigo 2 de daño El fondo del mare El fondo del mare Todo tesoro Terrible esto Coro imposible Todo arreglado Somos la marea Dale, capión Dale, capión Dale, capión Una maza Bueno, mazo barato Taberneros Para rankear Partidas cortas ¿Qué más quieren, muchachos? El mazo ideal Barato Y partidas cortas Y ganador Ya está No pueden pedir más La mina perro Es mía Turno 2 Sentinela Turno 3 Cocinero Y esto Vamos a ver que sale Estaría bueno que salga El esbirro de 3 Para bufear esto ¿En serio? Ah, pensás que lo vas a... Está bien Yo te hago 2 de acá Le puedo hacer 2 de daño de acá Y meterle salud al amigo En vez de esto ¿Qué les parece? El problema ¿Cuál es? El turno 5 El turno 5 Él hace 2 de daño A toda la mesa Che, parece Está bien Y la otra es esa Que me llene la mesa de Trox Y yo no puedo bajar más cosas Lo que pasa que... El bufeo El bufeo Necesito bufear Ahí está, ¿ven? Ya está Ya me llenó la mesa Yo no puedo poner más nada Así que si me viene un buff Espectacular Si no Uy, qué lástima ¿Ven lo que les digo? No sé qué mazo será Ah, debe ser un combo, ¿no? Ah, claro Qué tonto Si bajó un Naga El esbirro que bajó Conta como Naga Es un combo Ahí está Bien Que baje algo Así tradeamos Y metemos Metemos el cocinero Y el otro Cuéntame, pececito Hiciste lo que te di Que siga bufando eso Nosotros Lo que pasa es que tenemos que hacer El hechizo de naturaleza Primero Para activar esto Entonces Vamos a hacer así Acá tengo dos de daño Está bueno Uh Ah, perfecto Perfecto Es más No sé si irá la cara Gente Lo que pasa es que Si él pone Tiene el birro Que pone Taunt Me garca Muchacho Esto le pone Más uno Me garca El esbirro Con Taunt Todo va a estar bien Los fuertes florecen Por naturaleza Y acá se le acabó El partido Al amigo No hay nada más Que hacer Tu ganas Aguas Te lo pide Al furion Contra Kurtrus Kurtrus Esta es mi forma final Debo proteger a los salvajes Me gusta turno uno Turno dos Esto no Vamos a buscar otra cosa Está bien Vamos a ver Un paso loco Encontramos Si es el que juego yo Que está encantador Que subí al canal Bueno Tenemos esto Turno tres Aún nada Ah El de misión El de Alex El del enfrentamiento Miren Y si Yo le pongo esto Yo le pongo esto Y si Yo le pongo esto Yo le pongo esto Y si Yo le pongo esto Y si A ver El DHD Ale Con misión No No me convenció Me gustó más El estertor Que tengo yo O eso Peligroso Eso es peligroso Taberneros Vamos 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 con esto Bueno Ahí Por más que haga Los hechizos Locos Lo puedo activar Y puede eliminar Dos esbirros Me complica Por qué no La furia La onda Que Ah Sígueme Y pelea No Te vas a arrepentir Toda la vida Barato Rápido Y efectivo Muchachos No pueden pedir más nada No No Bueno a ver Si le podemos ganar igual Dos de daño Dos de daño No Y pongo Vamos a ponerle cositas Vamos a ponerle cositas Mirá vos Qué suerte No Tenía un área Chabón Abajo Con el ídolo Si no me viene Un Ah Buah En serio Ah Juega con las mismas cartas Pero con área Y ahora se complicó Se me acabó la nafta Muchachos No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora venís Es que no me sirve esto solo Un Trog tampoco me lo mata Qué lástima che Me pregunto El fondo del mare Todo un tesoro El fondo del mare Todo un tesoro El fondo del mare Salvaje ¿Más uno de ataque o un antárbol? Bueno Complicado Turno 9 No Dejate de joder No puedo creerlo Boludo Dejame de joder Las dos áreas No Increíble Bueno ahí tuve suerte yo Un poquito de suerte Las dos áreas Este tipo Vamos Vamos que se lo ganamos No se puede creer Ven que la misión no sirve para nada Rara vez la pueden completar Ya esta, te bajaste las dos cosas Y buscas Uy Uy Ahora si se vino la fiesta Tiene que eliminar Tres esbirros Uno Dos El poder de héroe Que no le alcanza Decime que le gano No 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 lo puedo creer A dos turnos Muchachos No se puede creer No se puede creer No lo puedo creer A un poder de héroe No lo puedo creer ¿Tiene? ¿Tiene taunt? Si Los brutos Bajo a uno ¿No? ¿Bajo un bruto? No se puede creer Muchachos ¿Qué tiene? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué bronca! Te quedás en uno ahí, no podés zafar.